Hola, soy John y os vengo a hablar sobre la patada de diseño 3D sobre nuestro cansado. Este fue un modelo inicial que hicimos para ver si cabía en el cohete que habíamos hecho. Así es como quedó. Y principalmente es para contener el modelo 1 que tiene la electrónica, el 2 que contiene la cámara en infrarrojo y la antena, y el 3 que tiene la batería de nubio. También esta parte de arriba sirve para enganchar el sistema de paracaídas.